Bueno, Leonardo, ¿traspiraste demasiado? Sí, ¿no? Bueno, pero hacían ¿cuánto? 23 grados, 22 grados. La verdad que sí se notó. Pero había que mantener el karting, perdiste prácticamente en las últimas dos vueltas. ¿Qué es lo que te pasó? No hacíamos bien, todo el retome no lo hacíamos bien cuando hablábamos a la derecha. Teníamos una pequeña falla y eso nos complicaba un poquito y bueno, cada vez Dante nos venía exigiendo. Pero bueno, por ahí fue más que nada que eso, ¿no? Después, si no, quizás hubiésemos terminado adelante, pero bueno, son carreras y Dante tiene todo el mérito también, ¿no? Bien, ya te hicieron la revisión técnica, ¿podemos confirmar de que vos sos campeón? No, todavía no podemos confirmar, queda la revisión, pero bueno, esperemos que esté todo bien. También, igualmente, más allá de eso, el balance de esas tres fechas del campeonato anual es muy bueno para lo que va a ser el campeonato anual. Y que es lo que nosotros estábamos buscando, trabajar, ir progresando carrera a carrera y lo hemos logrado. Bien, hablando con Dante Aro, de apenas 16 años, me dice que la carrera esta, la última, obviamente fue una gran experiencia, porque, bueno, al ser un gran piloto, él tiene que seguir aún más. Bueno, yo tengo 38, así que, bueno, correr contra chicos jóvenes también y con la edad que tengo, también es una buena energía que nos da, porque, bueno, significa que somos competitivos también, pese a la edad. Bien, bien, bien. Bueno, este, karting 150, fija para este año, ¿no? Sí, vamos a hacer todo el campeonato, ya tenemos todo armado, lo vamos a hacer con el Pitu Roja en el chasis, Facundo Morón en los motores y, bueno, con muchas expectativas después de este campeonato de tres fechas, ¿no es cierto?